Yo estoy apasionado por Jesús Desde ese día que oí hablar de su amor Yo estoy apasionado por Jesús Desde ese día que me quitó mi dolor Es mayor que el universo Es más profundo que el amar El amor de Dios por mí Es mayor, el universo Es más profundo que el amar De Dios por mí Estoy apasionado por Jesús Él me guía a vivir en su luz Estoy apasionado por Jesús Él me guía cuando cargo mi luz Él es mayor que el universo Es más profundo que el amar El amor de Dios por mí Es mayor que el universo Es más profundo que el amar El amor de Dios por mí El firmamento no se mueve Sin su mano poderosa Él es Señor Él es Rey El amor de Dios por mí Él es mayor que el universo El amor de Dios por mí Es mayor que el universo Es mayor que el universo Es mayor que el universo Es más profundo que el amor El amor de Dios por mí Él es Señor, Él es Rey, Él es Criado El Hijo de Dios, Dios para mí